Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es sábado y como cada sábado vamos a hacer nuestro recorrido en la línea 1 del metro que está en proceso de renovación total, de reconstrucción total. Me acompaña la secretaria de Finanzas, Luz Selena González, como cada sábado también. Estamos aquí nuevamente en las pruebas en la línea 1 del metro. Estamos recorriendo las estaciones Merced, Candelaria, San Lázaro, por el subterráneo. Y como podrán ver, ya hay un conjunto de charolas que están a los costados de los túneles por donde va el cableado, tanto de internet como de comunicaciones internas y otro tipo de servicios que tienen estos cableados, pero que ya están totalmente ordenados. Pero ahora estamos viendo la parte fundamental de comunicación entre los trenes y las vías. Es decir, ya en las vías se han instalado una serie de sistemas y de equipos para que tengan contacto, una comunicación.